El todo dividido en todos se ve tan claro en tus ojos y prende de la enredadera que sale de ti Es la belleza de las plantas que siempre hacen juego con todo y cada uno a su modo lo debe advertir y lleva las hojas de un libro y el sonido del mar adentro y cruza por el cielo abierto y llega a un jardín Se desparrama entre mil manos se enreda pierna, pecho, codo y me sumerge de algún modo en el fondo del mar Me dice aquí estarás seguro aquí no se aplican las reglas o nada más que las eternas que son las que hacen la tierra girar nada tienen de espesar saber nadar a mi edad y eso tuve que le di subir o dejarme hundir respiro sin temor del agua y veo cosas que me asustan pero son las que más me gustan por eso desciendo en un tobogán y pido las explicaciones y aunque no tiene por qué darlas se sienta, me mira, me habla de todo lo que yo la quiera escuchar y exijo ver esas raíces y ella contesta cuando quieras y todas las demás tonteras que a mí se me ocurren las hace por mí y se alimenta desde el agua desde el reflejo de la vida y cura todas sus heridas con un movimiento que hace al bailar me siento el único testigo de la belleza aunque no es cierto pues cada cual tiene su templo y yo tengo el mío en el fondo del mar nada tiene de especial sabe nadar a mi edad y eso tuve que elegir supiró dejarme hundir no es cierto tuve que elegir una biblia que lifetime sea madre verdad que elegir que elegir sus caos y la vida lo queievan